Ahora sí, señoras y señores, con ustedes, el panel La Agenda de Gobernanza de Internet para los próximos cinco años, moderado por el señor Eduardo Santoyo. Con ustedes, Raúl Echeverría, director ejecutivo de LACNIC, Valeria Betancur, directora del programa de políticas de información y comunicación APC. Junto a ella se encuentra Karel Elizabeth Ochoa Reyes, directora general adjunta de Asuntos Internacionales, Secretaría de Comunicaciones y Transporte, SCT, e Iván Sánchez, comisionado de CRC, Comisión de Regulación de Comunicaciones. Bueno, muchas gracias. Dando razón a que tenemos premura en el tiempo, vamos a entrar de una vez en materia. Y le voy a pedir el favor a Valeria Betancur, de APC, que inicie la intervención. Cada uno va a tener diez minutos para presentar sus temas. Puedes hacerlo desde ahí, tranquilamente, Valeria. Y luego, pues, hacemos algunas preguntas para indagar un poco más en profundidad sobre los temas que nos van a exponer. Luego, Valeria, por favor, idas con la palabra. Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Voy a tratar de tomar la menor cantidad de minutos para hacer un recorrido bastante general sobre las perspectivas que los distintos actores de la región tienen sobre la agenda regional de gobernanza de Internet para América Latina y el Caribe, con base en la discusión y en las perspectivas que han sido socializadas en el marco de las reuniones regionales de gobernanza de Internet a lo largo de los tres, cuatro años anteriores. Bueno, como les decía, quisiera simplemente presentar una brevísima mirada a cómo ha evolucionado la agenda. No sé si la presentación está disponible, bueno, pero si no, seguimos avanzando. Cómo ha evolucionado la agenda de gobernanza de Internet en la región y revisar la situación actual de los principales temas que son de preocupación de los distintos actores y terminar con una brevísima mirada a futuro de cuáles son los temas que los actores de la región consideran como emergentes. Bueno, vamos. Yo diría que no es aventurado señalar que la regionalización de la discusión y de la agenda sobre gobernanza de Internet para la región toma fuerza a partir de 2008, con base en la iniciativa que LACNIC, NUPEF, APC y otros actores tuvieron de incentivar y de crear un espacio para el diálogo regional multisectorial sobre la gobernanza de Internet en la región. A partir de ese año, a partir del 2008, el diálogo se ha efectuado anualmente. Y obviamente ha servido como un espacio no solamente de encuentro de los distintos actores, sino que se ha constituido, yo diría, una de las plataformas más importantes para la identificación de las prioridades de la región en materia de gobernanza de Internet y sobre todo para sostener una discusión sustantiva sobre los temas que son relevantes para la región. También hay algunos elementos antecedentes importantes en la región. No hay que olvidar que en el 2007 el gobierno de Brasil alojó el foro de gobernanza de Internet, el segundo foro de gobernanza de Internet, y que Diplo Foundation emprendió el primer programa de capacitación de actores en gobernanza de Internet en ese mismo año. Y si bien el foro de gobernanza de Internet que se desarrolló en Brasil marcó un punto de quiebra importante para la región en el abordaje de la gobernanza de Internet, la reunión sí congregó aún a un número bastante limitado de participantes de la región, obviamente con excepción de participantes de Brasil. Y al momento el foro global, el foro global de gobernanza de Internet, sigue congregando un número limitado de participantes de América Latina y el Caribe. Por eso es que resalto muchísimo la importancia de la discusión regional en el marco de las reuniones regionales, porque la participación de los actores, no sólo en números, sino en calidad del debate, ha ido mejorando sustancialmente a partir de ello. Se han ido colocando en agenda temas que antes no tenían que ver con la agenda de políticas, de tecnologías de información y comunicación en la región, como privacidad, seguridad, apertura, manejo de recursos críticos de Internet, entre otros. Entonces, les decía que la emergencia de estos espacios de difusión, de formación sobre gobernanza de Internet en la región, realmente amplió el espectro de las políticas de TIC en América Latina y el Caribe. Por aproximadamente una década, los países de la región estuvieron básicamente enfocados en definir medidas y políticas que permitan, por un lado, fortalecer su propio sector de TIC y, por otro lado, avanzar en la consecución de objetivos de desarrollo apoyados en la aplicación directa de tecnologías de información y comunicación en áreas prioritarias. La evolución, el desarrollo, la gobernanza y el futuro de Internet no hacían parte sustancial de esta agenda regional. Y es en los últimos cinco años, como les comentaba, que el análisis y la implementación de acciones alrededor de temas de gobernanza de Internet toma bastante más relieve. Vamos a ver de manera no exhaustiva algunos de los rasgos más sobresalientes de la evolución del debate y del estado del debate actual en torno a los temas de la gobernanza de Internet. Entonces, vamos a ir con algunos de esos temas. En cuanto a acceso y diversidad, los actores de la región consideran que la universalización del acceso de calidad a banda ancha en América Latina demanda de incentivos regulatorios y políticas públicas específicas, incluyendo políticas y regulaciones sobre costos internacionales de conexión. La universalización del acceso debe basarse en una óptima combinación de fibra y el uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico. La regulación convergente de las telecomunicaciones, la radio, la televisión y la tecnología de redes es esencial para facilitar el acceso. Y la instalación de EXPs en la región, sobre todo en países con baja intensidad en el uso de Internet, es un factor ineludible para los países según los actores de la región. Los estados tienen un rol fundamental que jugar para la reducción de la brecha digital, sobre todo a través de la provisión del acceso y del servicio público, propiciando prácticas colaborativas entre los decisores de políticas públicas, los proveedores y las operadoras, las empresas de desarrollo de tecnología, tanto de software como de hardware, las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad técnica, entre otros. Y los actores de la región señalan que no solamente es necesario promover y difundir dichas prácticas, sino analizar cómo el acceso y el servicio público contribuye a los objetivos de desarrollo. Esto está ligado, obviamente, al desarrollo de una regulación favorable para el surgimiento y sostenimiento de redes comunitarias y redes municipales. Y de manera complementaria, la expansión del acceso, sostienen los actores de la región, debe estar acompañada de incentivos para la producción de contenidos locales en lenguas de la región y de regulaciones que limiten la influencia de las grandes corporaciones de medios, cine, música y editoriales en el libre flujo y en el intercambio cultural, así como en el acceso al conocimiento, incluyendo el conocimiento especializado, la información y el entretenimiento. Y los países deben potenciar el uso de internet como un mecanismo para fortalecer los procesos democráticos y ampliar la posibilidad de inclusión social y económica de los ciudadanos. Sobre el tema de seguridad, se plantea que esta debe ser abordada desde una perspectiva holística multisectorial, fortaleciendo no sólo las capacidades de todos los actores involucrados, desde los usuarios hasta los proveedores, pasando por las autoridades, sino que también es necesario generar y fortalecer instancias de coordinación regional a fin de armonizar la legislación, por ejemplo, sobre temas de delitos informáticos y propiciar el interrelacionamiento de los centros de respuesta ante incidentes de seguridad. Se detecta que la coordinación es importante también a nivel del monitoreo, de la evaluación, de la gestión de riesgos y la adopción de normas y estándares internacionales en materia de seguridad, sobre todo de normas y estándares internacionales que aseguren que el tema de seguridad vaya de la mano de la protección de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de internet. En cuanto a privacidad, la región precisa avanzar en dirección a la armonización regulatoria, en la perspectiva también de adoptar estándares globales y regionales para la protección de la privacidad, la protección de la intimidad, del anonimato y de los datos personales. La responsabilidad de los intermediarios de internet en la protección de los datos personales y la privacidad de los usuarios debe estar claramente establecida. Y es necesario equilibrar los esfuerzos por precautelar la seguridad con aquellos esfuerzos orientados a precautelar los derechos de privacidad. Sobre apertura, es interesante que los actores de la región consideran que es un tema en sí mismo y que no hay que verlo como se lo analiza en la agenda global del foro de gobernanza de internet vinculado a la seguridad y a la privacidad. Entonces, a partir de que es un tema en sí mismo, debe ser abordado de manera separada en todas sus dimensiones. Y algunos de los temas que los actores relacionan con el paraguas mayor de la seguridad es el libre flujo de la información y la prevalencia del dominio público en el acceso y el desarrollo de internet, a partir del reconocimiento del carácter público igualitario y abierto de internet. Por otro lado, la promoción de la libertad de expresión, del acceso al conocimiento y a la información, de la infraestructura abierta y compartida, de entornos de mercado y de competencia favorables a la innovación y a la coexistencia de distintos modelos de negocio, del software libre y abierto, de estándares abiertos, entre otros aspectos, son vistos como aspectos cruciales para limitar los intentos y prácticas de restricción del acceso y la circulación de la información que contiene el libre desarrollo de internet a partir de la apropiación privada de la infraestructura y del conocimiento que se transmite por ella. Las experiencias dentro y fuera de la región de adopción de legislación de neutralidad de la red, los actores consideran que deben ser estimulados y deben ser debatidos ampliamente en cuanto a los impactos que estos proyectos de ley van a tener en la región, ya que inspiran el desarrollo de políticas públicas en otras áreas. Y en la región se están consolidando esfuerzos de promoción de la cultura y de las tecnologías libres y abiertas. Es preciso fortalecer estos esfuerzos y apoyarlos como mecanismo para preservar la apertura. En cuanto a los recursos críticos de internet, se ha roto el mito de que los recursos críticos de internet son un ámbito de especialización exclusivamente técnica, sin que por ello obviamente se deje de reconocer la necesidad de reforzar las capacidades de los distintos actores de la región, incluyendo de los gobiernos, para vincularse de manera más efectiva a organizaciones como ICANN y otras instancias relacionadas con el tema. Cuestiones como los desafíos, oportunidades e impactos para la región de la expansión de los GTLDs, por ejemplo, están presentes en la agenda de reflexión y en el diálogo político multisectorial de la región. Obviamente la transición de IPv4 a IPv6 ha sido uno de los temas de mayor relevancia y se destaca la importancia de continuar los esfuerzos de capacitación para la adopción y el despliegue de IPv6. Del mismo modo, se plantea la necesidad de difundir y compartir buenas prácticas y de hacer una definición de estándares relacionados con el mantenimiento de la integridad de los recursos críticos de internet, con la preservación de su seguridad, con su estabilidad y su robustez en los distintos niveles, desde ICANN hasta la periferia. Esto incluye la seguridad y la estabilidad de los DNS y de los servidores raíz. En cuanto a gobernanza de internet para el desarrollo, se considera que el análisis de los aspectos, procesos y temas de la gobernanza de internet que impactan en el desarrollo de la región es aún incipiente. Hay coincidencia entre los distintos grupos y actores de la región que el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos, de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, de la comunidad técnica, para vincularse efectivamente con la gobernanza de internet a nivel nacional, regional y global, es uno de los desafíos más importantes a afrontar en el corto plazo. ¿Cuáles son algunos de los temas emergentes y las perspectivas a futuro más importantes que se identifican en estos diálogos regionales? Bueno, la agenda de discusión sobre temas emergentes se proyecta alrededor de aspectos que tienen que ver con la regulación en términos de calidad y de costos del internet móvil y con la demanda de contenidos locales para dispositivos móviles. La necesidad de definir y de acordar principios para la gobernanza de internet es otro de los puntos cruciales a abordar, sobre todo en la perspectiva de garantizar el establecimiento de mecanismos de gobernanza pluralistas, inclusivos, participativos, de promover la transparencia y la rendición de cuentas sobre las decisiones políticas de los gobiernos alrededor de aspectos de gobernanza de internet y obviamente asegurar la participación multisectorial. Uno de los temas más novedosos que empieza a tomar fuerza y a suscitar el interés de los diversos actores con relación a la gobernanza de internet es aquel relacionado con el impacto de las TIC en el medio ambiente, en el cambio climático y, como les decía, su relación con la gobernanza de internet. Se habla, por ejemplo, de la necesidad de identificar las prácticas adoptadas por las compañías de tecnología en la cadena de producción de dispositivos electrónicos para el tratamiento de minerales peligrosos, por ejemplo. Se habla también de emular los desarrollos legislativos de países como Perú, Costa Rica, México, Colombia en materia de residuos tecnológicos. Sin embargo, la evolución de la discusión multisectorial sobre la gobernanza de internet da muestras inequívocas de dirigirse hacia la defensa de la naturaleza abierta, pública e igualitaria del internet y hacia la promoción y la defensa de los derechos humanos en línea. Tanto las organizaciones de la sociedad civil como los actores de la comunidad técnica, los académicos, entre otros, coinciden en la importancia crucial de oponerse y contrarrestar prácticas y medidas adoptadas por gobiernos y otros actores que subordinan el uso del internet a agendas de seguridad nacional, por ejemplo, o que limitan la expresión y la asociación en línea con base en intereses políticos, comerciales o de otra índole. Se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de monitorear y responder a la censura, al bloqueo, al control, a la manipulación de contenidos, al retiro de contenidos en línea por parte de proveedores de servicios sin un debido proceso, a la interferencia con la privacidad y la protección de datos personales, a las prácticas de los operadores y proveedores de servicios para limitar la calidad del acceso a fin de dar preferencia a ciertas aplicaciones y contenidos, a la creciente presión por parte de los gobiernos sobre los intermediarios de internet para controlar el internet, a la aplicación radical de la legislación de propiedad intelectual, entre otras amenazas al ejercicio pleno de los derechos humanos en línea. Diversos actores de la región tienen actualmente visiones concurrentes en estos temas. La participación multisectorial en las instancias nacionales, regionales y globales es crucial, pero no es un fin en sí mismo, porque sentar a la mesa a los distintos actores simplemente no garantiza que la definición de políticas de gobernanza de internet y la toma de decisiones sobre aspectos que impactan en la gobernanza de internet van a estar en concordancia con principios de interés público. Es necesario trabajar en las estructuras democráticas y de gobernanza de las sociedades en general, de las sociedades latinoamericanas y caribeñas en general. Enfoques de estrategias de gobierno abierto, consideran los actores, pueden dar pie a la institucionalización de conceptos y principios que aseguren procesos pluralistas y participativos en la toma de decisión, sobre todo en materia de políticas públicas, así como mecanismos orientados a garantizar el debido proceso, la vigencia del Estado de Derecho, la separación de poderes y el ejercicio de derechos humanos dentro y fuera de línea. Finalmente, si tienen más interés en conocer sobre APC y el proceso regional sobre gobernanza de internet, con mucho gusto las podemos dar después en los espacios de relacionamiento y de networking, y ahí están algunos datos de contacto. Entonces, esperamos que con este panorama puedan… Muchas gracias, Valeria. Yo creí que yo hablaba rápido, pero encuentro a alguien que definitivamente habla mucho más rápido que yo. Pero ponen de presente que el hecho totalmente relevante de que hay muchos temas en esto de gobernanza de internet ahí. Y era, perdónanos, Valeria, abusivo pedirte que en diez minutos trataras de condensar todos los temas relacionados, aún en agenda abierta, aún en proceso de discusión relacionados con la gobernanza de internet. O sea, no hay nada todavía escrito en piedra como conclusión formal por parte de ningún acuerdo intergubernamental o siquiera social de alguna otra naturaleza en relación a todos los temas que nos has dicho que en su conjunto y muchos de ellos de manera individual definitivamente afectan la vida de todos los que estamos. Pero bueno, vamos a seguir con este diálogo. Y yo lo voy a pedir ahorita a la doctora Karen Elizabeth Ochoa, mexicana, que ella cuenta con un doctorado en política pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el famoso TEC de Monterrey, es directora general adjunta de derechos internacionales en la Subsecretaría de Comunicación de Asuntos Internacionales, disculpen, perdí mis, no las traje mis gafas, en la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es también presidenta del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres y funcionaria de la Universidad de Colima. Entre otras actividades, desde la academia y la sociedad civil, ha colaborado en acciones de gestión, promoción y desarrollo de proyectos de tecnologías para la inclusión social, entre los que se pueden destacar la red latinoamericana UNITS, es voluntarios en tecnología de información para la Organización de las Naciones Unidas, las bibliotecas virtuales y modelos de gestión de conocimiento para el Instituto Nacional de Mujeres, CEDESOL, Universidad de Colima, Instituto Colimense de las Mujeres y Asociación Colimense de Universitarias. Y el programa piloto de certificación de habilidades de alfabetización digital y uso de la información, coordinado por la Cátedra de la UNESCO en Tecnologías de Información de la Universidad de Colima. Karen y Isabel, tienes diez minutos también. Gracias. Gracias, espero cumplir con el tiempo. Pues primero que nada, agradezco a la ACNIC, a los organizadores, la invitación que hacen al Gobierno de México a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para estar aquí esta tarde compartiendo con ustedes nuestra experiencia en este panel sobre la agenda de la gobernanza de Internet para los próximos cinco años. Mi presentación está dividida, como se muestra en la diapositiva. En primer lugar, hablaré algo sobre la definición de gobernanza de Internet, tomando como referencia la agenda de Túnez de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Después, de manera general, se abordarán los ejes de la gobernanza de Internet, también con base en la agenda de Túnez y del foro de gobernanza de Internet, después de seis años de celebración, para pasar en un tercer tiempo a comentar el caso de México, cuál es la problemática que estamos enfrentando y cómo estamos dando respuesta a ello, sobre todo resaltar la reciente aprobación de la Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones. Y finalmente, terminaré compartiendo con ustedes algunas conclusiones. En cuanto al tema de la gobernanza de Internet, la definición, como se muestra en la diapositiva, podemos observar que se resalta y destacamos aquí la propuesta del modelo multi-stakeholder, que propone la participación incluyente, democrática, transparente de todos los sectores interesados, de todas las partes interesadas. ¿Y quiénes son? Son los gobiernos, el sector académico, la sociedad civil y las empresas. En este sentido, habrá que destacar que evidentemente la implementación del modelo puede variar dependiendo de la problemática y circunstancias particulares de cada nación, de cada región, o en su caso, las características de organización de cada país, por lo que resultaría difícil llegar a un mismo concepto sobre la implementación de este modelo. Sin embargo, es claro que el modelo pretende una participación incluyente de todos los sectores en sus respectivos papeles y respetando estas funciones, para alcanzar un mismo fin, que es la evolución y utilización apropiada del Internet. Continuamos con los ejes de la gobernanza, que de acuerdo con la agenda de Túnez, señala que existen dos principales visiones, que ya algo de esto nos comentaba Valeria anteriormente, y son aquellas cuestiones que se refieren a las cuestiones técnicas y de política pública, mientras que se hacen evidentes también en las discusiones del foro de gobernanza de Internet desde su primera edición en 2006 y la anterior de evacuó en 2012, donde las discusiones se han organizado en cuatro ejes principales, que están en la diapositiva. El primero, sobre acceso y diversidad, donde las cuestiones de política pública involucran la adopción de estrategias de conectividad y facilitar el acceso a los servicios de banda ancha, incluyendo Internet, así como la ejecución de distintas acciones para favorecer la prestación de estos servicios a precios asequibles. Asimismo, resulta relevante la generación de contenidos locales, la inclusión de las personas con discapacidad y los pueblos indígenas, entre otros grupos vulnerables de la sociedad. Por otra parte, hay que destacar también las cuestiones técnicas, como el aprovechamiento de las redes de telecomunicaciones, la innovación en la infraestructura física, elementos de red y particularmente en los recursos escasos, como el espectro radioeléctrico. En el segundo eje, recursos críticos de Internet, nuevamente las políticas públicas adoptadas para el aumento de la penetración de usuarios de Internet y servicios de banda ancha, se ven estrechamente relacionados con los nombres y números de Internet, temas donde organizaciones como LACNIC han promovido la adopción de distintos instrumentos por organismos nacionales, regionales e internacionales, particularmente para la transición al IPv6. Protocolo que desde hace varios años atrás fue desarrollado, como seguramente saben, por el Grupo de Tarea de Ingeniería de Internet, el IETF, por sus siglas en inglés, y además de otros avances técnicos que se han tenido respecto a recursos que implican la participación de los entes generadores de políticas públicas. El eje de seguridad, aquí consideramos que quizá este constituye una de las mayores preocupaciones a nivel de red de usuario, de seguridad pública y de seguridad nacional. Aquí también se han tenido avances a nivel técnico con el desarrollo del DNSEC y el RPKI y actualmente continúa el desarrollo de estándares internacionales en diversos foros como el IETF, el ISO y la UITT, entre otros. Respecto al nivel de política pública, se puede decir que diversos países han desarrollado estrategias nacionales sobre ciberseguridad, particularmente los países desarrollados, preocupación que se ha visto traducida en distintos esfuerzos como es la Convención de Pudapest sobre cibercrimen. El cuarto eje, cuestiones emergentes. Consideramos aquí que en función del aumento de usuarios de Internet, han surgido diversas innovaciones que probablemente en algún momento requieran de mayores medidas técnicas y de política pública, como es el uso de las redes sociales, el cómputo en nube, el Big Data, propiedad intelectual y derechos de autor, entre otros. Y junto con esto, han existido también diversos planteamientos como el ACTAM, PIPA y SOPA. Finalmente, en este sentido, hay que destacar que el objetivo común de estos cuatro ejes y de nuestras acciones es el uso de Internet para el desarrollo económico, social y cultural de la población mundial. Y bueno, ¿qué estamos haciendo en México en cuestión de gobernanza del Internet? ¿Qué problemática estamos enfrentando ahora? Ahora, aquí como pueden ver en la diapositiva, se están realizando diversas acciones para abordar distintas aristas de gobernanza de Internet. Para ello, se ha iniciado con una reforma al sector de comunicaciones, que incluye telecomunicaciones, radiodifusión, acceso a las tecnologías de información y comunicación, servicios de banda ancha e Internet, a fin de resolver varias problemáticas que se resumen aquí y que estoy agrupando en tres grandes líneas. Primero, que el Estado había perdido la rectoría en el sector de las telecomunicaciones debido a varios temas. Segundo, la concentración del mercado. Y tercera, una desigualdad socioeconómica con alta dispersión geográfica y que daba consecuencias negativas como las que se exponen ahí. Entonces, todo esto ha impedido la plena participación de todas las partes interesadas, no sólo en la gobernanza de Internet, sino en otras aristas también del desarrollo de las comunicaciones electrónicas. Esto es lo que ha estado pasando, pero para ello ya estamos tomando acciones, para resolver esta problemática que hemos venido enfrentando, ha estado ya y está recuperando el Estado su rectoría en el sector de las telecomunicaciones y para ello las principales fuerzas políticas del país, quiero decir las corrientes de derecha, de izquierda, del centro y el nuevo gobierno encabezado por el presidente Peña Nieto, que apenas entró a la administración el primero de diciembre del año pasado, han adoptado una serie de compromisos en diferentes sectores, dentro de los que se incluye el de telecomunicaciones, y estos compromisos se han reflejado en un instrumento político que se llama Pacto por México, donde se busca aquí a través de acuerdos y consensos darle a México las reformas estructurales que requiere el país. Particularmente, en lo que se refiere al sector de comunicaciones, se acordaron nueve compromisos y que en congruencia surgen estos con una de las 13 decisiones presidenciales anunciadas por el presidente Peña Nieto el primer día de su mandato, y que esta consistió en generar una iniciativa para impulsar el derecho de acceso a la banda ancha y un conjunto de reformas para generar mayor competencia en telefonía, servicios de datos, televisión y radio. Y bueno, todo este acuerdo en el Pacto por México, la primera consecuencia natural ha sido la aprobación recientemente de la reforma constitucional en el sector de telecomunicaciones, que se aprobó el pasado 29 de abril y que ahora estamos esperando la aprobación de al menos 17 de los 32 congresos estatales para que se pueda publicar en el Diario Oficial de la Federación. Esta reforma se puede agrupar en los pilares referidos en la diapositiva que ven y busca alcanzar los objetivos señalados, entre los que hay que destacar la modificación del artículo sexto constitucional para incluir, entre otros, la obligación del Estado en garantizar el derecho de acceso al Internet, para lo cual se tomarán diversas medidas, como la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con facultades para regular el sector, así como la apertura a la inversión extranjera hasta el 100% en telecomunicaciones y del 49% en biodifusión y la creación de una nueva ley convergente, entre otras cosas. Aquí pongo el artículo que lo relevante de aquí es por lo de la gobernanza de Internet. Algunas conclusiones rápidamente que quiero compartirles. Es que se espera que, como el caso de México y otros países, el derecho al acceso a Internet se consolide en el máximo nivel del marco jurídico nacional y se prevé que otros países continúen este camino. Consideramos que los Estados continuarán adoptando sus modelos nacionales de gobernanza de Internet de manera que permitan una participación plena de las partes interesadas, por lo que el modelo multistakeholder continuará siendo implementado conforme a la problemática y contexto nacional mismo que se verá reflejado en distintas discusiones internacionales. Para la gobernanza en Internet, consideramos que en el caso de México, la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano constitucional autónomo será eficaz para atender las demandas sociales. Por otro lado, concluimos también que el impacto de políticas y estrategias nacionales de conectividad o banda ancha resultará en el incremento de la penetración y uso de Internet, por lo que es necesario garantizar la seguridad y un uso apropiado del Internet. Finalmente, estamos convencidos de que el foro de gobernanza de Internet deberá continuar como la plataforma de diálogo e intercambio de experiencias y lecciones aprendidas. Sin embargo, es de esperarse que debates y decisiones sobre este tema sean tratados por algunos órganos del Sistema de Naciones Unidas, como lo fue la WCIT. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Raquel. Y felicitaciones por el tiempo. A un ritmo de voz que todos alcanzamos a seguir. Bueno, ahora le voy a pedir el favor a Raúl Echeverría. Raúl es uruguayo de nacionalidad, director ejecutivo de LACNIC, que es el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe desde el año 2002. Raúl fue uno de los fundadores de LACNIC y ocupa el cargo de presidente del directorio entre el 2000 y el 2002, momento en que fue nombrado director ejecutivo de posición que aún ocupa. Raúl ha estado activamente involucrado en todo el proceso de la cumbre de la Mundial de la Sociedad de la Información, participando en numerosas reuniones y conferencias regionales e internacionales relacionadas con el tema. Entre el 2004 y el 2005 participó en el grupo de trabajo de gobernanza de Internet creado por el Secretario General de las Naciones Unidas y desempeñó un rol relativamente importante en las negociaciones sobre el tema para el logro del acuerdo de la cumbre de Túnez. En mayo del 2006 fue nuevamente distinguido por el Secretario General de las Naciones Unidas, esta vez para formar parte del grupo asesor multisectorial del Foro de Gobernanza Internacional, el conocido como MAJ. En el 2007 y 2008, 9 y 10, fue redesignado para continuar trabajando como miembro de dicho grupo. En el 2008 fue electo miembro del directorio de la Internet Society, el ISOC, y ocupó el cargo de presidente del directorio de la misma entre el 2009 y el 2012. Es reconocido por sus contribuciones al desarrollo de Internet en la región, su liderazgo ha sido clave en la colaboración de la colocación del ACNIC en un papel central, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Raúl, ya te quité 5 de los 10 minutos que te tocaba. Tienes 10 minutos para... Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Ya veo que era la versión larga del... Sí, ya vi. Me disculpo por la demora en unirme a este panel, estábamos despidiendo al Ministro Molano. Bueno, la idea era hablar sobre un poco los desafíos del futuro de los próximos 5 años en temas de gobernanza de Internet. Creo que es obvio para todos nosotros que Internet se ha convertido cada vez más en algo, cada vez más importante para la sociedad. Hoy hay más de 2.000 millones de habitantes del mundo que tienen acceso a Internet y Internet se utiliza en todas las actividades importantes, en todas las actividades humanas importantes, como la enseñanza, los negocios, comercio exterior. No hay nada hoy que no esté basado en cierta forma en el uso de estas tecnologías. Creo que entonces eso es fácil cuando pensamos en eso, es fácil entender entonces que los gobiernos no pueden estar afuera de alguna manera, de los esquemas de gobernanza de Internet, no se pueden dar el lujo de estar lejos de algo que es tan importante para la humanidad. Hemos construido en estos años, fundamentalmente a partir de las cumbres del 2003 y del 2005, un modelo multi-stakeholder, multipartito, donde participan todos los actores, abierto en su mayoría, participativo. Digo fundamentalmente a partir de esas cumbres, porque la verdad que instituciones como la nuestra, como el ACNIC, por ejemplo, antes de esas discusiones no teníamos una visión tan abierta de la gobernanza. Y esas discusiones con todos los gobiernos, con otros actores, con organizaciones de la sociedad civil, con el sector privado, a nosotros nos enriquecieron mucho para entender la importancia que tenía esa apertura. Y creo que justamente en todos estos años hemos hecho un cambio más que significativo. Si lo pudiéramos medir de alguna manera, que seguramente sí podemos hacerlo, creo que hemos tenido avances enormes, casi completos, en lograr los objetivos que se trazó la comunidad internacional en el proceso de la cumbre mundial de sociedad en información, es lo que a nosotros estaba dentro de nuestro alcance. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos ahora? O uno de ellos. El desafío es demostrar que los modelos de gobernanza que hemos construido y que a nosotros nos parecen tan exitosos, son apropiados para enfrentar las preocupaciones de todos los actores, incluyendo a la población, a la sociedad. Preocupaciones que tiene la sociedad, preocupaciones que tienen los gobiernos, y que tenemos que demostrar que estos modelos sirven para atender esas preocupaciones. Hay temas que ya se han mencionado y que han ganado relevancia en la agenda internacional, como el tema de seguridad, de estabilidad, acabamos de decir que Internet es algo clave para casi todas las actividades humanas, entonces la estabilidad de Internet es obviamente una prioridad para todo el mundo. La lucha contra el ciberdelito, la administración de los recursos críticos de Internet, asegurarse, nosotros entendemos, como administradores de recursos críticos de Internet, entendemos la preocupación que tienen los otros actores en asegurarse que los recursos críticos de Internet son administrados en beneficio de los intereses de la sociedad. También aparecen preocupaciones importantes en otras áreas como privacidad, tensiones constantes entre los derechos de propiedad intelectual y derechos de acceso al conocimiento, y también uno de los temas que siempre está en los primeros lugares del ranking de preocupaciones que es la protección de los niños en el uso de estas tecnologías. Ahí vimos un desafío, bueno, un desafío es entonces demostrar que estos modelos que hemos construido son útiles y apropiados para trabajar en esos temas y encontrar soluciones, lo cual exige también un alto compromiso de todos los actores en contribuir, no solo hacer declaraciones, es decir, sí, la seguridad de Internet es importante, sino trabajar con los otros actores en encontrar las mejores soluciones alternativas para mejorar esas situaciones. Pero aquí con estos temas que he listado, que son solamente algunos de los temas que tienen relevancia en la agenda internacional, es obvio aparece otro desafío, que es el desafío de que Internet continúe siendo un catalizador en el ejercicio de los derechos humanos y que no cedamos ante la tentación fácil a veces de incrementar los controles pensando que esa es la solución para obtener los resultados esperados en alguna de estas áreas que identificamos, como seguridad, estabilidad, lucha contra el ciberdelito, este tipo de cosas. Y ahí entonces es el segundo desafío importante en el cual todos nos tenemos que comprometer, que realmente la perspectiva de los derechos humanos sea tenida en cuenta a la hora de la generación de políticas. Por supuesto que no alcanza solo con demostrar que el actual modelo es útil para evitar que haya restricciones al ejercicio de los derechos humanos en algunas áreas, pero eso es algo que va más allá solamente del ámbito de Internet. Que hay en el debate de gobernanza de Internet muchas veces lo que vemos es simplemente el efecto de posiciones que tienen algunas sociedades, algunos países, a veces por temas religiosos, por culturales, por visiones políticas, pero que tienen unas visiones de mayor control. O sea, son sociedades que están organizadas de una forma en la cual es normal que el Estado tenga mayor control sobre las actividades de sus ciudadanos. Entonces eso obviamente se ve reflejado también en sus posiciones sobre gobernanza, y ahí en ese caso no alcanza solo con demostrar que el modelo multistakeholder es útil porque ahí el problema es más complejo y la única alternativa que tenemos es seguir simplemente luchando por un respeto cada vez mayor de los derechos humanos a nivel global y por supuesto incluyendo la perspectiva también del ejercicio de esos derechos en el ámbito del uso de las TICS y específicamente de Internet. ¿Qué estamos haciendo en la región? Bueno, creo que hoy lo dije de mañana en una reunión con algunos representantes de gobiernos de la región, y lo he dicho, algunos en la mesa me han escuchado ya decirlo varias veces, yo estoy convencido que lo que hemos construido en América Latina y en el Caribe es un ejemplo para el resto del mundo. Creo que las relaciones de confianza que hemos construido entre diversos actores, entre gobiernos, la comunidad técnica, la sociedad civil, el sector privado, es un ejemplo que debemos mostrar con convicción, debemos nosotros estar convencidos ver el valor de lo que hemos construido para ser capaces de transmitirlo en su total potencial al resto del mundo. Algunos ejemplos es la cooperación que hemos logrado construir en ámbitos que antes eran totalmente gubernamentales, como el ámbito de ELAC, o la colaboración que se ve entre diversos actores en otros ámbitos, como CITEL, en la CTU, en el Caribe, pero también nos falta algunas, todavía creo que nos falta avanzar más en la construcción de modelos multi-stakeholders a nivel nacional. Creo que a veces inclusive actores, diversos actores de un país, vamos a un foro internacional y mostramos nuestro compromiso con el modelo multi-stakeholder, pero cuando volvemos a casa, no necesariamente aplicamos las mismas cosas que estamos promoviendo a nivel regional o internacional. Creo que hace falta, hay buenos ejemplos en la región, fuera de la región, pero creo que hace falta entonces trabajar más en esto y creo que eso nos tiene que encontrar también comprometidos a todos los sectores en ello. Esto, hablando de compromiso, creo que el compromiso, yo hablé de la necesidad de demostrar que los modelos de gobernanza son útiles para enfrentar las preocupaciones que tienen todos, pero creo que tenemos que demostrar que los modelos de gobernanza actuales son útiles para atender las expectativas y los intereses de todos los actores. Y tenemos que hacerlo entendiendo que las perspectivas e intereses de todos los actores son diferentes. Entonces eso nos exige un nivel grande de apertura para trabajar. Y ahora estamos enfrentados a un proceso que está comenzando a nivel global que es el proceso de la discusión sobre el concepto de enhanced cooperation, cooperación mejorada, algo así, que fue un concepto que fue ambiguo a propósito, porque fue clave, esa ambigüedad fue clave para lograr acuerdos en la cumbre mundial de sociedad de la información del 2005, pero ahora tenemos el desafío de darle contenido. Se creó un grupo de trabajo internacional donde hay países de todas las regiones, estados, gobiernos de todas las regiones del mundo, representantes de la sociedad civil, de sector técnico, sector académico, sector privado. Tenemos un representante de la ACNIC, Andrés Piazza, en ese grupo, y nosotros como organización de la ACNIC vamos a ir a ese grupo a demostrar justamente, a mostrar nuestro compromiso con la construcción de estos modelos multi-stakeholder y cómo tenemos que contribuir desde nuestra perspectiva, vamos a ofrecer nuestra colaboración para justamente tratar de lograr un nivel de cooperación que logre satisfacer las expectativas de todos. Otro tema a nivel regional, y con esto termino, es lo que hemos construido a través de estos años en un proceso de reuniones preparatorias del foro de gobernanza de Internet a nivel mundial, algo como decía la representante del Gobierno de México, con lo cual nosotros también estamos fuertemente comprometidos. Pero para que ese foro de gobernanza de Internet sea útil para todas las regiones, por ejemplo, este año la reunión será en Bali, en Indonesia, está muy bien, pero ¿cuántos iremos de América Latina y del Caribe a Bali? Y probablemente 50 personas. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese proceso sea también efectivo y que impacte en nuestra región? Y para eso hemos construido este proceso preparatorio del IGF a nivel regional con reuniones que organizamos todos los años, con 100, 200 personas claves en sus respectivos sectores que se reúnen y que en un nivel de madurez impresionante y de respeto a las opiniones del otro, hemos logrado construir. Y este año hemos dado un paso más, tratando de fortalecer los mecanismos de organización de este evento, dándole vida propia. Antes éramos algunas organizaciones que estábamos detrás de este emprendimiento, ahora hemos creado un mecanismo que debería cobrar vida propia y asegurar la continuidad de este proceso, al menos en el mediano plazo. Y ahí tenemos representantes de gobiernos también que fueron elegidos por los gobiernos para integrarse a este sector, al igual que los otros sectores que hemos hecho, y esperamos entonces que este sea también un paso decisivo adelante para seguir construyendo este nivel de cooperación en el que hemos avanzado tanto a nivel de la región y del cual yo particularmente me siento muy orgulloso porque creo que es algo que es un motivo de ejemplo para el resto del mundo. Gracias. Muchas gracias Raúl y comparto contigo como latinoamericano el orgullo de eso que se ha creado, con lo cual puedo dar fe que ha sido un trabajo muy importante y gracias a todos quienes han liderado y participado en ese proceso. Bueno, pero antes de entrar a algunas preguntas de final y de estímulo, tenemos dos presentaciones más. Ahoritica voy a ceder la palabra a Iván Sánchez Medina, compatriota mío, colombiano también. Él es experto comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, es ingeniero electrónico con énfasis en telecomunicaciones y un magistrado en telemática de la Universidad del Cauca y tiene también, está de candidato a un doctorado en estudios hispánicos en la Universidad de Kentucky de Estados Unidos. Tiene más de 17 años de experiencia en el sector y se ha desempeñado en cargos directivos de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y como asesor de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, entre otros varios cargos. Iván, por favor, danos tus impresiones de qué va a pasar en estos próximos cinco años en la gobernanza de Internet. Bueno, yo antes quiero comentarles un poco cómo ha sido el trabajo articulado que hemos hecho en el tema de gobernanza de Internet acá en Colombia, que si bien digamos que es un grupo reciente, estamos trabajando desde hace un año, está organizada de una manera tal que involucra a los diferentes actores del país, no solamente gobierno, sino todos los actores que tenemos que ver con el tema de Internet. Ustedes se preguntarán por qué la Comisión de Regulación de Comunicaciones está tomando este tema. Si bien es un tema de política y la política está asociada al Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, es la Comisión de Regulación la que está liderando todas estas actividades y va a continuar llevando a cabo, digamos que teniendo la batuta de la coordinación de estos grupos de trabajo y de estos escenarios de discusión que son los que se han planteado y que yo les quiero compartir un poco. El Plan de Acción de Gobernanza de Internet en Colombia lo hemos enfocado en tres ejes o tres actividades principales. El principio es la apropiación del concepto de los temas de gobernanza de Internet en Colombia, luego fortalecimiento del modelo multi-stakeholder en Colombia y por último garantizar una participación activa en los escenarios de gobernanza de Internet mundiales de parte del país. En el primer punto, que es la apropiación del concepto y los temas de gobernanza de Internet, pues les digo que oficialmente empezamos el año pasado, sin embargo ya como gobierno desde el punto de vista de políticas y desde el punto de vista de materias regulatorias habíamos tomado una serie de decisiones enfocadas o asociadas con el tema de gobernanza de Internet, que en realidad lo que logramos fue irlas materializando con este grupo de trabajo. En este marco, lo primero que organizamos fue la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, fuimos país sede el año pasado. El propósito de ser el país sede es que las administraciones locales y regionales en Colombia estuvieran expuestos a todo lo que era el concepto de gobernanza de Internet y poder tener una difusión de todos los conceptos y de lo que, digamos, de todos los conceptos asociados a gobernanza y que fueran estas personas los multiplicadores de este conocimiento a nivel regional en el país. Luego organizamos el taller colombiano de gobernanza de Internet, que no fue otra cosa que un preparatorio para llevar una posición de país a la quinta reunión preparatoria del foro de gobernanza de Internet, para el cual también como país fuimos sede. Así es que el año pasado estuvimos muy activos en este tema y el taller colombiano de gobernanza de Internet, además de recoger conceptos, lanzamos una actividad principal y es preguntarle a todos los actores cuáles consideraban que deberían ser los principios que deberían gobernar el Internet o que deberían servir de base para la gobernanza de Internet en Colombia. Y ahí encontramos que, además del acceso que tiene el 22 por ciento, o sea, el 22 por ciento de la gente consideró que el acceso debería estar, y el tema de libertad y privacidad y derechos humanos, fueron los demás principios casi calificados en igualdad de condiciones, es decir, todos los demás, transparencia, diversidad, innovación, funcionalidad, funcionalidad, neutralidad, universalidad, son principios que para todos los actores que participaron de esta consulta abierta, tenían igualdad de importancia. Y en ese sentido, pues prácticamente se adoptan todos como para trabajar en estas líneas o que nos sirvan de marco para todas las actividades que vamos a desarrollar en el futuro. Desde el punto de vista del fortalecimiento del modelo multiscapeholder, pues obviamente teníamos como país también el mismo inconveniente y es que hacemos presencia a nivel internacional, pero no una presencia, digamos que de gobierno, una presencia globalizada, por decirlo de otra manera, que permitiera llevar todo el pensamiento del país. Normalmente esta participación estaba en cabeza de algunas personas y estas personas estaban liderando la posición del país, no necesariamente digamos que siguiendo el pensamiento global. En ese sentido, para este trabajo pues hemos integrado muchísimos actores de la sociedad, sociedad civil, academia, sector productivo, instituciones públicas de gobierno. El mismo gobierno, cuando nos referimos a gobierno estamos hablando de las cámaras de representantes y senado y pues hemos involucrado líderes de opinión y prensa y medios de comunicación. Es para nosotros una base que la gobernanza de internet es el centro o es el punto que integra circularmente todos estos actores y que debemos construir todos para que esto se vuelva un círculo virtuoso para el país. Hay algunos ejemplos de quienes son los actores que hasta ese momento han participado, simplemente como por tener una muestra, pero en realidad lo que queremos con este grupo multi-stakeholder es incentivar entonces la participación activa de la gobernanza de internet de Colombia en los foros mundiales de gobernanza de internet. Cuando digo los foros mundiales es los escenarios globales de gobernanza de internet, no necesariamente el IGF, sino todos los escenarios donde podamos participar. Aquí quiero mostrarles este tema que me parece que es bastante importante. En una de las columnas están los principios que fueron resultados de la consulta pública sobre el tema de gobernanza de internet y en el otro lado tenemos una serie de principios de la organización para la cooperación y el desarrollo económico. Como política del gobierno nacional del doctor Juan Manuel Santos, está que Colombia entre a esta organización de cooperación y desarrollo económico. Ya Colombia fue aceptado como un paro observador y estamos en proceso de calificación para poder entrar oficialmente a esta organización y vemos que los principios que fueron acogidos son también principios que coinciden con los principios de la OCDE, por lo cual desde el punto de vista de gobierno estamos garantizando que vamos a trabajar en esas líneas para lograr que estos principios se den. O sea, los principios de gobernanza de internet están apoyados en los principios que por política gubernamental se quieren seguir. Y por último, pues les cuento cuáles son los retos de la gobernanza en Colombia para los próximos años. En general, lo que les digo es un grupo que se está, pues se organiza el año pasado, estamos trabajando, hemos tenido muy buenos resultados, pero queremos seguir trabajando en mantener una plataforma web libre para toda la gestión de recursos educativos y contenidos digitales, que es una de las bases de uno de los programas que el ministro Molano mencionó, y es el de computadores para educar. No queremos solamente entregar computadores, sino tener toda una plataforma que permita la administración de contenidos digitales y de apoyo educativo para las escuelas públicas, en general para todas las escuelas del país. Seguir trabajando en alianzas estratégicas con órganos representativos de la gobernanza de internet en América Latina, para poder engranar estos esfuerzos, que si bien estamos trabajando en las mismas líneas, que no sean esfuerzos independientes, sino que podamos apoyarnos mutuamente con los países de la región. Mantener o incrementar el plan de mercadeo digital, este plan lo hicimos a través de la presencia en redes sociales, tenemos foros abiertos de discusión sobre los diferentes temas de gobernanza y siempre estamos recibiendo comentarios y respondiendo inquietudes de cualquier persona que quiera comentar sobre este tema. Y pues digamos que generar una declaración oficial del proyecto de gobernanza de internet colombiano como un modelo multi-stakeholder hecho realidad. Muchas gracias, muchas gracias Iván por tus palabras y por el respeto al tiempo. Para darle la palabra ahora a otro compatriota, a Ricardo Pedraza. Ricardo Pedraza tiene en este momento la voz como algunos de los otros miembros de este grupo en ser miembro latinoamericano, designado por el Secretario General de las Naciones Unidas como parte de este grupo multilateralmente compuesto para que lo asesore en temas de gobernanza de internet. Bajo esa condición y dentro de esa perspectiva, Ricardo nos acompaña y le agradecemos sus palabras. Gracias, Eduardo. Bueno, como soy el que termino el panel, creo que me queda más fácil tratar de recoger algunas de las ideas que mis compañeros panelistas han presentado y tratar de dejar como un mensaje muy claro de que ustedes cómo pueden participar, qué tienen que ver en la gobernanza de internet. Y cuando le preguntan a uno, bueno, y de aquí a cinco años, qué va a pasar, pues la pregunta es, todos, qué vamos a hacer. Creo que estamos en una posición muy privilegiada cuando, si miramos un poquito la historia en donde escuchamos, tal como nos decía Valeria, que pues el proceso, bueno y otros panelistas, que el proceso comenzó, el tema de gobernanza comenzó como en el 2003, 2005, en las cumbres de Ginebra y de Túnez, pero que la región realmente empezó a participar alrededor del 2008. Y creo como todo salto tecnológico tiene buenas oportunidades de que hagamos, no solo nos pongamos al día, sino podamos ir más allá. Tal vez creo que es parte del mensaje también de Raúl, en el cual podemos llevar no solo un modelo, sino un ejemplo de cómo una comunidad de muchas culturas, logra finalmente un consenso y un modelo participativo. Pues hoy en día lo que realmente quiero es aplaudir la iniciativa de la ACNIC y de la TLD de tener este tema como parte de la agenda. Según entiendo es la primera vez que se aborda el tema y se está haciendo de una manera en donde se busca que todos participen y que todos encontremos una manera de contribuir y que con nuestro trabajo seamos partícipes de esa gobernanza. Me pareció muy interesante el mensaje del ministro, no porque sea compatriota mío, sino de valorar que, y es real, que el trabajo de cada uno de ustedes está contribuyendo en cada uno de sus países a que finalmente el internet sea más seguro, sea más abierto, sea de libre, cada vez de más libre acceso y que con eso finalmente se disminuyan las desigualdades que existen en nuestros países. Para mí eso es un mensaje que también me parece importante que todos debemos llevarnos y proyectar. en este momento hay muchas problemáticas que hacen que este modelo no solo se cuestione, estoy hablando del modelo que todos ya han oído desde que arrancó este panel de la multisectorial, multistakeholder. cuando uno revisa el modelo y es ahí donde yo les invito a que sean partícipes es realmente en los organismos... ...es una ventaja para todos, no está basado ni en el GDP, no está basado ni en la población, ni qué tipo de tratados de libre comercio tenemos, no, está basado en que somos una región del mundo y estamos a la par de otras regiones del mundo, eso realmente es una oportunidad muy grande. Y dentro de esa representación de cada una de las regiones se subdivide, como se expuso en algunas presentaciones, por sectores y cada sector tiene igualmente una representación, o sea, el sector privado, el sector gobierno, el sector de la sociedad civil está en el mismo nivel, no vale más el peso de uno o la opinión del otro. Como decía Raúl, me pareció muy interesante, es claro que tenemos modos de ver las cosas distintas, totalmente, pero es dentro del respeto y dentro de la apertura es que oímos las opiniones de los otros sin juzgar si vienen de una región, de un sector particular, no, todas las opiniones y todas las propuestas son válidas y lo que enriquece es finalmente que se discuta el tema. Y por qué hago mención tanto de esta visión y de estas opiniones diversas, porque hoy en día hay temas críticos que no sólo los gobiernos o sólo la empresa privada pueden resolver, voy a tomar un ejemplo, el tema de ciberseguridad, y todos van a decir, no, pues sí, eso sale todos los días en la empresa, pero claro, cuando uno mira en los últimos par de años, por ejemplo, el gobierno norteamericano y el mismo gobierno europeo han tenido iniciativas de carácter gubernamental de tratar de desarrollar un modelo de defensa, de ciberdefensa. Cuando uno mira los reportes que se han generado de cada uno de estos ejercicios y de simulación, de defensa a los ciberataques, lo que es más interesante es que una de las conclusiones es a las que llegan estos gobiernos, es decir, no podemos seguir haciéndolo solos, necesitamos de la colaboración y de la participación del sector privado, de la sociedad civil, es un problema que tenemos que resolver entre todos. Y por eso es que el modelo, este modelo, es el llamado a buscarle una solución, porque el modelo tradicional de regular, de imponer normas desde un solo punto de vista, en este caso no es el más apropiado. Y la gran apuesta que estamos haciendo todos es que si queremos mantener a internet segura, libre y abierta, este es el modelo a seguir. Entonces, la proyección en los próximos cinco años es que todos encontremos como región, como miembros de distintos sectores, que muy seguramente de aquí hay de muchos sectores, un espacio para dar nuestra voz, un espacio para decir, yo quiero mantener un internet que contribuya, como lo mencionaban esta mañana, a reducir la pobreza en mi país, quiero un internet que facilite la educación, que no esté limitado, quiero un internet que favorezca finalmente la generación de empleados en mi región y a mis compatriotas. Entonces, ese es lo que de aquí a cinco años yo esperaría que, ojalá en menos, podamos ver que nuestra región es realmente líder y que adoptemos este modelo como vía para generar más progreso en nuestros países. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Yo creo que retomando esas últimas palabras, empezando de atrás para adelante de Ricardo y luego algunas otras que nos decía Raúl, pues vale la pena un poco entrar a un conjunto de preguntas aquí. Cierto es que yo personalmente comparto el planteamiento de Raúl de que se han hecho cosas muy interesantes en América Latina, cosas dignas de demostrar y ha habido avances, muy importantes, pero vimos con el recuento que nos hacía Valeria y Karen efectivamente de la gran cantidad de temas que hay por tratar, es una enorme cantidad de temas y a veces preocupa que a pesar de los avances que hemos logrado, el nivel de participación es bajo, el nivel de participación de los diferentes agentes de la sociedad civil o del sector público, es bajo, pero estamos hablando de toda América Latina, estamos hablando de un conjunto de más de 350 millones de personas, no había mucha participación real y finalmente para llevar los temas y defender estos temas regionalmente en el foro global que se llevó a cabo en Bakú, la participación se redujo significativamente, temas de presupuesto, temas de disponibilidad, pero también creo que eran temas de despertar y falta de despertar interés en otros grupos sociales. Eso fue lo que nos llevó de alguna manera a traer a foros como este, estas temáticas, a traer a foros en donde normalmente se ha reunido la comunidad técnica, a ver cosas de manera muy técnica, aspectos de carácter político, porque creo que podemos ser replicadores de lo mismo. Pero aquí yo le preguntaría a los panelistas y responda en el orden que lo quieran hacer, ¿cierto? ¿Qué propuestas tendrían, dada la magnitud de las implicaciones que tienen estos temas en la vida de todos nosotros y el nivel de responsabilidad que nos cabe a todos, para que se aumente la participación de América Latina en las discusiones propias en América Latina y en la representación que la región tiene en foros globales? Es algo que pareciera en consenso que hay que reforzar. Creo que se han hecho esfuerzos, pero bueno, hay que escuchar ideas en ese sentido. Para los próximos cinco años, ¿qué ideas tendrían? ¿Hay quien toma la palabra para generar propuestas? Bueno, creo que lo alcancé a mencionar en la presentación que tenía y es que creo que uno de los puntos más importantes para lograr una posición como región es que haya continuidad en la presencia de los países. Ese es un problema delicadísimo que tenemos en Colombia y es que estamos participando en unos eventos de unas personas, en otros eventos a otras y a veces ni siquiera hay un traslado de cuál es el conocimiento, cuáles fueron las conclusiones de un grupo a otro. De tal manera que si logramos formalizar estos grupos de discusión y que en cada país haya unas personas que siempre se encarguen de estar al tanto, de hacer la coordinación de este trabajo regional, va a ser mucho más fácil que tengamos presencia como región y que sobre todo haya consistencia en la participación como región. Porque no podemos trabajar como región un día llevando una idea y al año siguiente ideas totalmente contrarias porque vamos a perder completamente la credibilidad. De tal forma que esa sería, digamos, como mi observación y es que busquemos que en cada uno de nuestros países haya continuidad de las personas que hacen presencia. Cuando digo que haya continuidad no es que sean los mismos, no exactamente que sean las mismas personas, pero que sí haya un proceso de herencia, de ese conocimiento, de gestión del conocimiento para que el país siempre esté informado y siempre tenga una participación activa. Muchas gracias. ¿Algún otro aporte? Sí, yo creo que hay que, me parece que las respuestas ya están en lo que se ha hablado en las intervenciones iniciales. El modelo, por ejemplo, todo el modelo que planteó Iván sobre la construcción de la identificación de las prioridades en Colombia, o sea, cómo se generó un modelo participativo a nivel nacional, es un ejemplo de cosas a hacer. Creo que hay que eso llevarlo también al plano institucional, a mí me parece que hay que crear instancias a nivel nacional donde participen los diversos actores. Eso nos va a llevar a la construcción de algo como algo matricial, una estructura matricial donde vamos a tener a nivel nacional representaciones de diversos actores que también se van a representar a nivel internacional a través de los intereses de esos grupos, pero también de esas instancias nacionales pueden salir como opiniones o planteos multisectoriales de cada país. O sea, creo que nos va a dar diversas vías de representación. Si nosotros construimos eso, me parece que eso lleva hasta por una cuestión física, que esa matriz va a ser mucho más estable. Entonces vamos a estar menos expuestos a las discontinuidades que se generan por cambios de gobierno, por cambios de las personas que están a cargo de las cosas. Si nosotros podemos construir modelos a nivel nacional que generen políticas o que generen apoyo a la construcción de políticas, entonces cambiarán algunas personas de esos modelos que participan en esos modelos nacionales, cambiarán las personas de gobierno, algunas personas de gobierno, cambiarán las personas de otros sectores. Pero siempre las fuerzas que quedan van a mantener la estabilidad de esa visión. Y si eso lo llevamos también al esquema regional, creo que vamos a tener suficiente estabilidad. O sea, me parece que de ahí después hay muchas formas de llevar esos planteos a nivel global. Porque si nosotros construimos las visiones a nivel nacional y regional, cada vez que alguien salga de la región a participar de debates globales, hasta sin querer va a llevar un poco de las voces de los otros sectores. Porque va a llevar un poco el resultado de los debates, de la interacción con otras opiniones. O sea, me parece que por ahí va la cosa. Gracias. Valeria. Gracias. Gracias, Eduardo. En la línea de lo que planteaba Raúl, me parece que es importantísimo propiciar la construcción de espacios nacionales, multisectoriales, donde se debata la gobernanza de internet, no solamente donde se identifiquen las prioridades nacionales, sino donde se recojan las perspectivas de los distintos actores y el impacto que los temas tienen en los distintos actores. En segundo lugar, me parece que es muy importante fortalecer las iniciativas existentes de formación de capacidades en materia de gobernanza de internet, ya sean temas técnicos o ya sean temas no estrictamente técnicos, pero temas como derechos humanos en internet, por ejemplo, que ya hay algunas iniciativas de capacitación en esa línea, no sólo a nivel de un uso seguro de las comunicaciones en línea, por ejemplo, para defensores de derechos humanos, sino también en la comprensión del alcance político y conceptual de los temas. Y me parece que hay que seguir apoyando y fortaleciendo estas iniciativas. En tercer lugar, creo que es fundamental incrementar la participación de los delegados de gobierno y de sector privado en las reuniones regionales sobre gobernanza de internet. Hay una participación bastante destacable de la comunidad técnica, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, pero creo que todavía nos está haciendo muchísima falta convocar a gobiernos y al sector privado para que traigan sus visiones, perspectivas, experiencias y aportes a este proceso. Yo creo que eso se va a traducir sin duda en una mejora de la participación de los actores regionales en los procesos globales sobre gobernanza de internet. Y creo que eso redundaría, además, en la posibilidad de que la región vaya profundizando y enriqueciendo su propia agenda regional de gobernanza de internet. Muchas gracias. Bueno, en cuanto al tema, aquí hay varios temas que considero que están implicados y que tienen que ver con la participación en este tipo de foros de sobregobernanza de internet. En cuanto a presupuestos, yo considero que si se tiene una movilidad geográfica en la sede de estos eventos, será más fácil para algunos representantes de países poder participar. Por ejemplo, hacerlo en el Caribe, en diferentes regiones de América Latina. Sé que lo hacen, pero esto creo que ayuda sustancialmente para la participación. También, como estuvimos mencionando, hay que tener en cuenta que las circunstancias internas de cada país son diferentes y los ritmos en los que se van avanzando también. Entonces, habría que promover estos foros, identificando actores claves en los países de los diferentes sectores de gobierno, sociedad civil, academias, empresas, que puedan generar consensos dentro de sus propios países y reunir estos grupos para el diálogo y para poder tomar acuerdos sobre la gobernanza de internet a nivel local, para luego llevarlo a regional. Y también apoyo la propuesta de Valeria en cuanto a que es necesario una mayor capacitación y gracias a que tenemos internet, es posible hacerlo ahora vía electrónica a distancia y que no implica la movilidad física. Creo que esto es una herramienta indispensable, la capacitación. Cuando uno mira desde una perspectiva de una empresa, muchos de ustedes creo que provienen de empresa privada o aún pública y dicen, quiero participar en el próximo evento de gobernanza de internet, muy probablemente su jefe le va a decir, ¿qué? ¿de qué me está hablando? ¿De qué se trata eso? Y finalmente le van a preguntar, ¿eso va a generar más ingresos para la empresa o en qué va a representar una mejora para las condiciones del organismo o de la empresa? Y eso es difícil de responder, no tiene una respuesta como muy fácil de decir si eso va a contribuir a aumentar el X por ciento de las ventas, voy a hacer X por ciento más productivo. Entonces, alguna, a veces, otra manera de mirar es, bueno, ¿pone en riesgo algo el negocio en la empresa? Si no participa, si no actuamos. Y yo creo que ese sí es el punto que todos debemos considerar. Hay hoy en día, en temas de gobernanza e internet del mundo, situaciones que están poniendo en riesgo la innovación, el desarrollo de la empresa privada y la libertad de expresión. Voy a darle unos ejemplos para que finalmente, como dicen, cuando a uno le duele, entonces como que sí actúa o sí busca participar, participar, hacer algo para que las cosas cambien. Entonces, si uno mira qué está pasando en gobernanza e internet, en otra región del mundo como es en Europa, se viene debatiendo el rol, o más bien la responsabilidad que tendrían todos los proveedores de internet en términos del contenido que están transportando a través de su infraestructura. Entonces, hay unas propuestas que llevan a atribuirle una serie de responsabilidades a los proveedores de internet. Yo creo que cuando ese mensaje se interioriza en una región como la nuestra, dice, ¿cómo que nosotros ahora tenemos que filtrar o revisar el contenido que circula a través de nuestra infraestructura? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Qué va a representar? ¿Cuáles son los riesgos legales? Ahí sí para las empresas resulta importante y significativo la participación, pero para actuar proactivamente y no esperar que la legislación la copien de alguna otra región del mundo, nuestros legisladores, la única manera de que eso no se dé es actuando. Y eso yo diría que es, y sumándome a todo lo que han dicho mis panelistas, es poner muy claro como parte educativa cuáles son los riesgos que en este momento existen en el mundo y que son bastante vicientes en términos de gobernanza de internet. Muchas gracias a Ricardo por la invitación a la reflexión, yo creo que es tremendamente válida el hecho de que cada quien, y era el propósito del foro, generar un poquitico esa semillita de inquietud para que cada quien piense y ayude a compartir esa sensación de responsabilidad y que el proceso hay que construirlo con la participación de todos. Desafortunadamente no es posible en esto pensar en la delegación de que otros hagan y esperar que otros hagan cosas en las que nosotros podemos y debemos participar. El nivel de participación que tenemos en este concepto del desarrollo de internet, ya por el solo hecho de estar aquí presentes, nos hace responsables y depositarios de un nivel mediano, grande, pero un nivel importante de responsabilidad, de hacer algo, de pensar, de ayudar a pensar y a llevar a proponer ideas. Busquemos los espacios y canalicémonos internamente, ya hemos visto que hay muchas iniciativas en los diferentes países, en las diferentes organizaciones, tanto en el campo de la sociedad civil, en el campo de los negocios como en el sector gobierno. Tengo que pedirles a ustedes que me acompañen a agradecerle a nuestros panelistas y terminar ahora este panel para darle paso a la siguiente presentación que nos espera esta tarde, que es la presentación del plan estratégico de la región con el ICANN. De manera que pido un aplauso por favor para todos, para el ICANN. Muchas gracias. 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 Gracias.